¿Cómo que besaste a Laura? Es una posición muy fuerte la que acaba de hacer Jorge, porque tú estabas de cita. Exactamente, pero no, no la besé. ¿Todos vieron? No, no es cierto. ¿Fueron testigos todos? A ver. Reina. Es igual que los unos. Bueno, yo no vi, fue popotitos. Pero no, bueno, cariñositos y así. Y alguien más vio de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Reddy, tú viste? ¿Viste? Según Laura, vimos con la besita. Y es muy claro que hay algo entre Zack y Laura, porque yo sí los he visto en camerinos. Y por fuentes demasiado, demasiado cercanas me enteré que hasta los labios le dolían. No sé por qué tan Laura es tan ruda. A ver, Laura, Laura. Sí, me busqué con él. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!